No hay dos Espíritus Santos. El mismo Espíritu Santo que guió a Simeón al Cristo aquel día, es el mismo Cristo que le ha traído a usted aquí esta noche, porque usted ha creído la promesa del Espíritu Santo. Y él está tan obligado a conocer como lo estaba con Simeón. Lo mismo porque él es Dios, y él tiene que guardar su palabra. Entonces puedo ver a Simeón. Anhelaba y deseaba ver al Cristo. Él creyó lo que la palabra de Dios le había dicho, sin importarle lo que los críticos dijeran. Él creyó la palabra de Dios. Había un anhelo en su corazón, ver al Cristo. Y él creyó que lo vería, como David dijo. Un abismo llama a otro abismo. Muchos de ustedes aquí creen en sanidad divina. ¿No es así? ¿Cree usted en sanidad divina? La sola razón de usted creer en sanidad divina prueba que hay sanidad divina. Cuando vinimos a América, hallamos al indio americano. Él adoraba algo. El sol, la luna y natura. Porque en él, como un ser humano, sabía que tenía un hacedor. Por eso había algo dentro de su corazón que pedía adoración. Eso es con todo mortal. Usted puede adorar su automóvil, su trabajo, su casa o algo. Usted adorará algo. Si hay algún ídolo, sáquelo y deje a Jesucristo tener primer lugar. Déjelo ser primero en todo. Entonces, el hambre y la paz, como David dijo, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus canales. Ahora, un abismo llama a otro. Por ejemplo, esto. Si hay un abismo aquí llamando, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor. Déjeme ser más claro. Hay esto. Soy un gran amante de la naturaleza. Y cuando voy al campo, yo veo las puestas del sol. Oigo los animales, el alarido de las fieras. Mi madre es media india. Hay algo en mí de eso, en mi sangre. Y amo la naturaleza. Y cuando oigo el clamor de las fieras, hay algo que enciende mi alma. No lo puedo evitar. Recientemente estaba en Colorado. Y estaba allí sobre una montaña. Y estaba viendo una madre águila. Cuando traía a sus pequeños desde el nido. En sus alas. Y las puso sobre pastos verdes. Y luego voló de nuevo hasta el pico más alto de la roca que pudo. Y allí se posó. Ella comenzó a mirar. Yo la miraba con mis binóculos. Mi caballo amarrado a un árbol. Y yo miraba. Y dije, Señor, me agrada esto. Y me parecía que podía olfatear. Si usted ha estado cerca de un nido de águila, lo hacen de palos afilados y cosas. Y esos pobres aguiluchos caminan sobre esos palos y espinas. Ellos no conocen otra cosa. Pero un día mamá águila extendió sus alas y ellos se posaron sobre ellas y salieron. Yo miré a esos aguiluchos. Y estaban celebrando un aivamiento pentecostal. Corrían de aquí para allá en el césped suave. Picando allí y cherreando unos a otros. Saltando uno sobre el otro tan libre como podían serlo. Pensé, bueno, eso es correcto. Porque eso es como un hombre en el viejo nido del mundo. Conociendo solo lo que el diablo le da. Pero un día Dios le levantó y le hizo posar en la sombra de pastos verdes. Oh, cómo se regocija. Está libre. No hay nada que le dañe. Pensé, ¿por qué no tienen temores esos aguiluchos? ¿Sabrán ellos que hay animales por allí que pueden devorarlos? Pero de vez en cuando miraban arriba. Y la madre águila estaba arriba mirándolos. Me dije, pues, gloria a Dios. Correcto. Él me ha tomado del nido del mundo y subió a las rampas de la gloria. Sentado en las alturas mirando sobre su herencia. Para ver que daño no venga. Si un animal tomara camino hacia uno de esos aguiluchos. Ella los mataría con sus garras. Me dije, correcto. Deje que Satán persiga a un creyente y verá cuán pronto Jesús se hará presente. Correcto, así es. Después de mirar un rato, con su cabeza majestuosa en alto, ella estaba en la roca más alto que Ayua, donde podía mirarlo todo. Sus ojos de águila mirando. Después la vi levantar su cabeza a través de mis binoculos. La vi levantar su cabeza y mirar. Ella estaba percibiendo el aire. Me dije, ¿qué será? Lejos allá en el norte un viento norteño comenzaba. El trueno rugió. Ella dio un alarido y abajo se fue. Extendió sus grandes alas. Bajó en ese verde prado. Y cada uno de esos aguiluchos corrió a prisa. Fueron instruidos quizás antes de dejar el nido. Ellos aprisionaron con sus picos las plumas. Giraron sus picos hacia abajo, el pico enganchado alrededor de las plumas. Ella se elevó y prosiguió derecho, atravesando un viento que soplaba 80 kilómetros por hora directamente a la hendidura de la roca. Lloré como un niño. Pensé un día glorioso. Cuando este eivamiento haya terminado, él vendrá de la gloria. Extenderá sus grandes alas de poder y sus aguiluchos engancharán sus picos en ellas. Y volarán a la gloria con él. Un abismo llamando a otro abismo. Si hay un abismo que llama, hay otro que responde. En otras palabras, antes de que hubiera un árbol que creciera la tierra, tenía que haber una tierra en que crecer primero. Dios nunca hizo el árbol para la tierra. Él hizo la tierra para el árbol. Él hizo la tierra y ordenó a la tierra que produjera el árbol. Y la tierra estuvo llamando hasta que el árbol apareció. Antes de que hubiera una aleta en los lomos de un pez, no había agua en que nadar. La razón de tener aleta es porque había agua en que nadar. Todo lo que tenemos es para un propósito y para una causa. Hace poco leía de un niño que se comía las gomas de los lápices. Se comía todas las gomas que hallaba. Aún se comía el pedal de su bicicleta. Y no sabían lo que sucedía al niño. Así que le llevaron para un examen con el médico en la clínica. Y después de examinarlo, hallaron que su cuerpecito necesitaba azufre. Y azufre se halla en la goma. Y él se comía la goma para hallar el azufre. Ahí está. ¿Lo ve? Si había algo dentro clamando por azufre, tenía que haber un azufre que respondiera antes de que lo pidiera. ¿Ve lo que digo? Así es. Cuando un abismo llama a otro abismo. Antes de que haya el clamor a lo profundo, tiene que haber una profundidad que responda. Así como muchos de ustedes hace años probablemente eran pecadores. Quizás usted estaba en alguna iglesia formal que no creía en el bautismo del Espíritu Santo. Pero usted oyó el mensaje. Hubo algo allí que clamó por más de Dios. Usted pudo estar viviendo en una condición justificada delante de Dios. Pero usted deseaba el bautismo del Espíritu Santo y usted hambreaba por ello. La razón cierta de que hay un Espíritu Santo es porque usted lo anhelaba. Usted no lo desearía a menos de que hubiera algo aquí que clamara por él allá. ¿Ve lo que digo? Por eso la razón cierta por la cual está aquí esta noche es que usted cree en sanidad divina. Y si aún no fuera enseñado en la Biblia, si un grupo de ustedes cree en sanidad divina, tenía que haber una fuente abierta en alguna parte. De no, usted no lo desearía. Si usted tiene el deseo de ser sanado por Dios, hay un Dios que lo sana. Porque un abismo llama a otro abismo. Así pasó con Simeón. Él sabía que venía el Cristo y él sabía que Dios le había prometido que lo vería antes de morir. Ahora, como Simeón fue guiado, ¿no es extraño? Justamente cuando Jesús apareció en la escena, Simeón fue guiado por el Espíritu Santo a Cristo. Por el Cristo Santo que dio la promesa. Asimismo, el Espíritu Santo que dio la promesa de sanidad divina le ha guiado la fuente, abierta esta noche para todo el que quiera. Ahora mismo, el mismo Espíritu Santo guiándoles, guiando a hijos de Dios que creen la promesa de hoy. ¿Ve usted lo que digo? Cada uno de ustedes, hijos e hijas de Dios, son guiados aquí porque ustedes creen la promesa de Dios. Cuando pienso esto, luego recuerdo que cuando la viuda era ya vieja, se nos dice que era ciega y su nombre era Ana. Ella era una profetisa que esperaba la venida del Señor. Dios estaba obligado a mostrarle al Cristo. Y el Espíritu Santo se movió sobre Ana. Y puedo ver a esa vieja y ciega profetisa esa mañana, viniendo a través del edificio ciega, guiada por el Espíritu Santo, moviéndose entre toda esa gente, acercarse a la fila de mujeres y detenerse en todo el frente de la fuente, a donde fue guiada por el Espíritu Santo. Sí, Él está aquí esta noche. Él se ha levantado de entre los muertos. Él les está dando la promesa. El Espíritu Santo los ha juntado a ustedes. Si usted no estuviera aquí esta noche, si el Espíritu Santo no lo hubiera traído aquí, usted estaría en alguna parte del mundo. Pero usted está aquí en este edificio caluroso, abanicándose. ¿Por qué? Porque usted espera a Jesucristo venir a la escena y confirmar la gloria. ¿Expectativa? Si usted espera venir solo para hallar algo que criticar, el diablo desierto se lo mostrará. Ciertamente que sí. Usted recibe lo que espera. Algunos dicen, si yo no hallo en la línea de oración, si yo veo algo como esto, solo así creeré. Usted recibirá lo que espera. Yo espero ver esta noche al Espíritu Santo venir y manifestarse en poder, derramar su gloria en este edificio aquí. Luego usted recibirá el bautismo del Espíritu Santo, pecadores que lloren en el Calvario, los enfermos sanados, todas clases de señales y maravillas, porque Jesucristo lo ha prometido. Yo creo la promesa. Oremos. Padre Celestial, por cuanto tu palabra es verdad, confirma tu palabra con señales y maravillas del Jesús resucitado. Sabemos que cuando Él estuvo en la tierra, Él no reclamó ser una gran persona. Él solo afirmó que tú le mostraste por visiones lo que debía ser. Él conocía los pensamientos de la gente, sus condiciones. Él supo cuando la mujer con flujo de sangre tocó su vestido. Ella estaba allí y se dio cuenta que no podía esconderse, porque Jesús la estaba mirando. Él sabía. Él dijo, tu fe te ha salvado. Y Padre, sabemos que Él está aquí esta noche porque Él prometió estarlo. Mientras nuestra confianza está anclada en Él, en su palabra, estamos seguros que le hemos visto. en la manifestación de su gran resurrección. Aquí en la tierra, obrando entre su pueblo en la iglesia. Y Señor, permítenos ser hoy los dadores de luz de esta edad. Que cuando el gran drama termine en el fin del camino, y cada uno de nosotros se presente delante de ti, y el gran telón se manifieste, y nuestras vidas de esta generación se han proyectado delante de nosotros, Dios déjame oír mi voz clamando contra la injusticia, y llamando a la gente a que creen en Jesús, tu Hijo. Bendice a la gente aquí esta noche, algunos en este calor. Yo te ruego Dios que les des una especial bendición. Que el confortante poder del Espíritu Santo quite todos los pensamientos. Y Señor, santifica a tu siervo ahora mismo, para el culto que viene. Parado aquí, consciente que ojos mirarán para acá. Y ruego, Padre, la humildad, y que permitas que tu glorioso poder sea conocido de todos. Y si tu indigno siervo haya dado gracia en tus ojos para esta noche, toma a esta indigna persona, quita el ser de mí, y entra tú, Señor Jesús, y habla a tu pueblo. Y cuando la vida haya terminado aquí en la tierra, la última oración hecha, las batallas terminadas, los humos disipados, las armas colgadas, las Biblias cerradas, y lleguemos a tu casa en ese amanecer eterno y brillante, cuando los escogidos se reúnen en su hogar más allá del sol, como el poeta dijo, Señor, al ver esa gran mesa extendida para la cena, miles de millas de largo, mirándonos unos a otros de frente, veteranos con cicatrices de batallas, lágrimas de gozo corriendo por nuestras mejillas, el Rey saliendo en su belleza y santidad, caminando a lo largo de la mesa y con sus propias manos, limpiando las lágrimas de los ojos y diciendo, no llores más, todo ha terminado, entra en el gozo de tu Señor, las luchas del camino parecerán nada cuando lleguemos al fin del camino, y ayúdanos esta noche, Señor, para olvidar las cosas del pasado y proseguir al blanco de nuestro llamamiento ahora, que tu Espíritu venga y manifieste a tu Hijo Jesucristo a esta gente, mientras me esfuerzo como un mortal para hablarle de ti como el mismo ayer, hoy por los siglos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, Amén. El Señor le bendiga, y esta noche, antes del culto de sanidad, excúsenme por ser un bebé, pero algo penetra en mi corazón cuando hablo de Él. Recuerdo cuando, por primera vez, fui llamado por los ministros, cuando vieron que desde niño visiones me venían, dijeron, Billy, nunca te metas con eso, dijeron, eso es del diablo. Siendo enseñado por ministros, yo medio creí que las visiones podían ser erradas, pero cuando Él vino a mí aquella noche y me dijo quién era Él, oh, yo sé que Él está aquí ahora mismo, yo conozco su presencia, y yo sé que le amo, pensé, ¿cómo podía yo ser un diablo y amar al Señor Jesús de la manera que le amo? ¿Cómo podía mi corazón creerle cuando Él conoce mi corazón? Pero Él vino y me dijo diferente, y yo lo creo porque cuadra con la palabra de Dios, mientras que la palabra de ellos no cuadra con la palabra de Dios, porque vivimos en este día, y ahora, amigos cristianos, quiero decirle a todos, por cuanto a ustedes algunas veces pensarán qué sucede, yo no lo puedo explicar, está fuera de explicación, me pongo tan débil que casi no puedo pararme después de verme con una o dos personas, usted quizás no entiende eso, pero lea las Escrituras, ellas declaran eso, creo que fue el profeta Daniel, y él vio una visión, y él dijo que fue turbado en su mente por muchos días, Jesús una vez cuando una mujer la vio, con suficiente fe para hacerle volver y ver quién ella dijo, percibo que virtud, fuerza, salió de mí. y a ustedes quiero que sepan, no soy yo cristiano, no, yo soy solo un hombre, el primero entre pecadores, pero en las palabras de Pablo, como un abortivo para usted del Evangelio completo, pero por la gracia de Dios, él me permite llamarlos mis hermanos, y yo los amo, y yo no estoy aquí esta noche para ser visto y oído, no estoy aquí por las finanzas, ustedes saben eso, estoy aquí por una cosa, porque amo a Jesús, y a ustedes, y creo que al responder a esta invitación, si quizás yo logro someterme a él, y él llega a hacer algo a través de mí que los haga amarle más, y creerle y ser sanado, esa es mi única alternativa que tengo, de estar aquí, Dios le bendiga, Dios bendiga a los pastores y hombres de negocios, y yo les digo ahora, antes de que me debilite tanto y no pueda dejar la plataforma, mi hijo y mi encargado se encargan de eso, quiero decirles a Dios, que Dios les bendiga, y si nunca llego a verlos otra vez de este lado del río, los veré en la mañana, a donde tendré el mismo testimonio que ahora tengo, yo amo al Señor Jesús, y en cuanto a las visiones, Dios me da visiones ciertas, con la Biblia delante de mí, Dios que es mi testigo, yo solo puedo declarar y decir lo que Él me permite, por su gracia, así, orar por mí, y una cosa más, deseo pedirles, voy a África, India, Palestina, Alemania, recuerde esas tierras como fueron antes, pienso en esos brujos médicos, y todas esas diferentes personas poseídas de demonios que le retan a usted, en el mismo terreno, mejor será que usted sepa a qué está hablando, y cuando los vientos estén soplando fuertes y la persecución haya llegado, recordaré que en Washington alguien está orando por mí, ¿me prometen esto? si es así, levanten sus manos, gracias, Dios le bendiga, muchas gracias, ahora creo que anoche repartieron 100 tarjetas de oración, anoche, y creo que el número o la letra fue Y, y creo que llamé las primeras 15 anoche, creo que eso es correcto, ¿no es así hermanos? las primeras 15 de esas tarjetas que fueron dadas, ahora llamaremos algunas más, y si esta noche la fe sube alta, quizás podemos llamar dos o tres grupos de ellos, y si no, pregunto a toda persona aquí, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y desearían ser sanados por Dios esta noche? levante su mano, que no tienen una tarjeta, casi no queda uno, por donde quiera están, voy a pedirles algo, esta puede ser mi primera vez que los veo, es tan triste que no podamos quedarnos un poco más aquí para que usted sepa cómo aceptar sanidad divina, usted haría muchas veces que gente sanada, un crecimiento es un demonio, toda enfermedad es del diablo, Dios no enferma a sus hijos, el diablo hace eso, y si Satán echa fuera a Satán, usted diría que el diablo también sana, pero Jesús dijo que no podía, Él dijo, si Satán echa fuera a Satán, su reino está dividido, Él no puede, sólo Dios sana, la medicina y los doctores no dicen que sanan, los hermanos Mayos es una de nuestras mejores autoridades, ellos dijeron no reclamamos sanar, sólo decimos que ayudamos a Natura, sólo hay un sanador y ese es Dios, pueden coser una herida en la mano pero no la pueden sanar, sólo la pueden coser, un dentista puede sacar un diente pero ¿quién va a sanar el lugar? el médico puede sacar el apéndice pero ¿quién va a sanar la herida que hizo? sólo Dios, la medicina no repara los tejidos, la medicina es una ayuda, Dios es el sanador, el doctor puede fijar su brazo pero cuando lo hace usted no sale ya sanado de una vez, el médico hace su parte, lo que está enseñado a hacer y tiene conocimiento, él fija su brazo pero lo deja a Dios que le sane, ¿correcto? todo sanidad es de Dios, usted sólo créale a él y a veces en esos crecimientos la vida sale de ellos como un demonio y esos crecimientos mueren, si la vida sale de usted por supuesto usted morirá, su vida se irá de usted pero el cuerpo sigue aquí, se encoge, si hubiera aquí uno que embalsama sabría que el cuerpo humano u otro cuerpo, toda carne encoge cuando la vida se ha ido, observe un animalito cuando es matado en la carretera, pesa, algunos cazadores saben, usted mata un animal para comer y lo pone sobre la balanza ahora mismo, pesa lo acabo de matar y luego en la mañana vuelve a pesar y vea cuántas libras más liviano es y luego déjelo así por dos o tres días y vea cuánto más pesado se pone, ahora un crecimiento cuando muere, el demonio sale de allí como un tumor, cáncer, cataratas y por el estilo, cuando el demonio sale de él que es una vida, cada persona aquí viene por un pequeño germen y usted comienza a desarrollar cero y estas células se forman conforme a la naturaleza de la vida que estaba en ella, que hace al hombre, la célula que un perro hace un perro, el pájaro, pájaro, conforme a su naturaleza cada vez, pero ahora un demonio que es un crecimiento, puede que no venga un crecimiento pero comienza a desarrollar células, por ejemplo, el cáncer, comienza a desarrollar células y se hace más y más grande, ahora tiene una vida que está viviendo, de la misma manera que usted vivía y se desarrollaba en el vientre de su madre, la misma cosa, usted se desarrollaba, pero esta vida no es su vida, es una vida diferente, la vida suya es para vivir, pero esto es una vía de muerte, un espíritu de muerte, mejor dicho, perdóneme, y es muerte, esa no pertenece a usted, no estaba allí antes pero está allí ahora, pues entonces, ¿quién la puso allí? solo viene de una cosa y ese del diablo, y es un germen, cáncer, tumor, u otra cosa, viene de un germen, y usted viene de un germen también, cuando eso muere, por ejemplo, como una catarata, si una persona tiene cataratas, es cuando el espíritu sale que la gente dice, puedo ver, puedo ver, y el otro día pueden ver mucho mejor, más o menos como a las 72 horas, la corrupción comienza, como la resurrección de Jesús, las células en él no se corrompieron, él se levantó antes de los 3 días y 3 noches, él murió el viernes en la tarde y se levantó el domingo en la mañana, David dijo, no dejará su alma en el infierno ni permitirá que tu santo vea corrupción, esas células comienzan a descomponerse 72 horas, pero muchos pacientes flaquean, cuando eso comienza a hincharse, ese crecimiento se hace más grande, y por supuesto su corazón tiene que purificar el torrente sanguíneo, una señora vino a mí anoche, una dama muy santa y piadosa con un gran cáncer y ella dijo que estaba en la línea y que el cáncer había cubierto todo su cabello y dijo que yo la miré y le dije, bajo el espíritu, que ella tenía cáncer en su cabeza y yo le dije que se le iba a caer y se le cayó y ella lo tiene aquí con una botella de alcohol, está la señora aquí, quiere ponerse de pie, está la dama en alguna parte en el edificio con ese cáncer en el alcohol, está en alguna parte aquí, mueva su mano o algo para que podamos verla, sí, allá está la señora parada con el cáncer, yo los he visto aquí en la plataforma tornarse blancos y caer en la plataforma, eso es un milagro, comúnmente cuando el crecimiento está muerto, la vida sale de él, pero el crecimiento no se cae porque está por dentro y si llega a caerse, se queda allí por unos días y comienza a hincharse, igual que la carne afuera y las células comienzan a romperse, entonces usted se enferma con fiebre, es como una infección, el corazón bombea la sangre y purifica el cuerpo, hay un gran pedazo de carne suelta en su cuerpo, paciente se enferma violentamente y entonces dice, oh, me sentí tan bien en la plataforma y por unos días más pienso que perdí mi sanidad, hermano, hermano, esa es la mejor señal en el mundo que usted ha sido sanada, luego usted deja de creer y tan cierta como su fe echó fuera esa vida, su inclinidad la vuelve a traer de nuevo, la resucitará, recuerde, Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, más después regresa con siete espíritus peores, deje pues que su fe le sane, no importa cómo se siente, no es lo que usted sienta, es lo que usted cree, Jesús nunca dijo, lo sintió usted, más bien, dijo, lo has creído, Dios le bendiga, bien, ahora, creo que cien tarjetas de oración dadas anoche eran Y, no alcanzamos todas ellas, tenemos las últimas quince esta noche para probar, ¿quién tiene el número 80? ¿sería más bien 85? ¿quién tiene la tarjeta 85? ¿podría levantar su mano? ¿tendrá alguien aquí allá atrás la tarjeta 85? bien, 86, ¿quién tiene el 86? bien, 87, ¿veo yo a alguno con la tarjeta 87? ¿quiere ponerse de pie? ¿tiene usted la tarjeta 87? Puede que la tenga alguien que no pueda levantarse, puede estar en una camilla o pueden ser sordos y dirán, ninguno me oyó, tengo unos cuantos casos archivados así en mi oficina, yo estuve allí y usted dijo, de tal número a tal número y ninguno me ayudó, si quizás eran sordos, tenemos el número 85, 86, 87, vea la tarjeta de su vecino, él puede ser sordo y no oye, 87, gracias hermano, 88, ¿quién la tiene? tarjeta 88 está en el edificio, bien, 89, tarjeta 89, puede ponerse de pie, ¿quién tiene 89? bien, bien, 90, 90, 90, 90, si cada uno aquí tan solo hace lo que él dice, no importa lo que él diga que haga, hágalo, hágalo, haga exactamente lo que él dice, ahora, yo soy su hermano y soy un hombre, ahora, si él viniera y tomara este pobre esqueleto y lo bendijera suficiente para permitir a su Espíritu Santo obrar por él, entonces usted verá a Jesucristo moviéndose en la diencia. Ahora no importa cuánto él puede vindicarse a sí mismo aquí, si usted no le cree, él nada puede hacer por usted. No importa si él estuviera aquí mismo a mi lado, visible como pueda verlo. Si usted no me cree, yo no podría hacer nada por usted. Pero mi palabra será justamente lo que él ha dicho en la Escritura. Y yo oraré con todo mi corazón que Dios le ayude, porque probablemente hay madres y padres aquí que están enfermos y afligidos y necesitados, y yo pediré a Dios que les ayude lo mejor que puedo hacerlo. Bien, hagan fila aquí a mi derecho. Ahora inclinemos nuestras cabezas por un momento. Bondadoso Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, que el Espíritu Santo venga ahora y manifieste las obras de tu Hijo Jesucristo. Bendice tu pueblo donde quiera. Y haz que sean sanos. Haz que estén bien. Y sanos y felices. Y para poder hacer esto, Padre, tú conoces la fragilidad de tu siervo. Y yo no sé qué decir o qué hacer. Mas he hecho todo esto por tu mandato. Y yo creo que tú estás aquí esta noche para bendecir y ayudar a esta gente. Y Padre, si tan solo tú permites que tu Espíritu Santo venga a tu siervo y revele estas cosas aquí, lo que debemos hacer y cómo hacerlas, entonces estaremos todos felices y con regocijo. Y esta audiencia te quedará con un corazón unánime. Padre, te pido de nuevo, como tu siervo, que ningún enfermo deje este edificio esta noche. Que todos salgan sanos regocijándose. Hazlo, Padre Celestial. Oro con gracia y alabanza en mi corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ¿hay alguien en esas luces? ¿Alguien que las pueda mudar? Ahora, ¿ves? Este Espíritu Santo viene y muchos de ustedes han visto la fotografía. Si regreso, les traeré algunas de ellas. Como el hermano Moe decía esta noche, ha sido tomada varias veces. Y luego los libros me supongo que los tienen todos. Solo tenía dos cajas. Espero que se gozarán con ellos. Y ahora, hay otra fotografía donde se manifestó y un fotógrafo de un periódico la tomó en Cundem, Arkansas. Pero no era auténtico como este de la asociación americana. Ellos lo tienen y ha llegado a ser famoso. Hubo miles de personas cuando yo estaba en el río hace tiempo bautizando a 500 convertidos y esta luz bajó hasta donde yo estaba. La gente se desmayó y por donde quiera era como un fuerte rugido y fuego que discurría. Yo espero que Dios se haga visible delante de la audiencia esta noche en la misma manera. En la capital una vez. Si yo puedo hallar favor con Dios, ahora usted sabe, puede ser viste de algunos y de otros no. No, no queremos pensarlo así, pero así es. Juan fue uno que dio testimonio de ver al Espíritu de Dios sobre Jesús. Nunca dijo que la multitud. Solo los magos siguieron la estrella. ¿Cree usted eso? Pasó por encima de todos los observadores en la tierra, desde el oriente, semanas y meses viniendo. Ellos fijaban el tiempo con las estrellas y hacían vigilias todas las noches. Guardaban el tiempo y ninguno la vio. Pero los magos la vieron porque la buscaron. Espere usted ver a Cristo esta noche y usted le verá. El Señor Jesús le bendiga. Ahora, Billy, Paul, el hermano Mo, algunos de ustedes, ¿están ellos listos? Bien. Está toda la fila hecha, Billy, todos los 15, todos los 15 en fila. Ahora, para el resto de ustedes, para los que no tienen tarjetas de oración, que saben que no estarán en la fila, quiero que miren para acá y solo crean. ¿Cree usted con la misma clase de fe de la mujer que tocó sus vestiduras y él se volvió y dijo, tu fe te ha salvado? ¿Cree usted que él es el mismo esta noche? ¿Recuerda usted aquella gran muchedumbre cuando aquel pobre ciego sentado estaba cerca de los muros de Jericó? Probablemente dos veces a la distancia de este edificio, tomando voces diciendo, ten misericordia en mí. Jesús quizás no oyó su clamor, pero sintió su fe. Aquel enfermo, entre aquel grupo que criticaba Jesús, le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? A la mujer en el pozo le dijo, ve, busca a tu marido. Y dijo, yo no hago nada sino lo que el Padre me enseña. Ahora, quiero preguntarles algo. Si lo que yo he dicho es la verdad, Dios está obligado por su palabra, no por mí, sino por su palabra. ¿No es correcto? Él está obligado por su palabra y él hará que esta se cumpla. Exactamente de la misma manera que dijo lo haría. Y si lo hace, todos ustedes aquí, si no han recibido a Jesucristo, ¿estarán dispuestos a hacerlo? Y ustedes aquí que ven su misericordia para con otros, Él tendrá misericordia. Y ustedes, si tan solo tienen fe y creen, oren y digan, Señor, soy un creyente y yo deseo que me sales esta noche y Dios lo hará. Vinimos del África recientemente a donde regresaré otra vez en las próximas semanas. África, India, Palestina, Alemania y en cuanto al ministerio, en Durban, África del Sur, después que tres o cuatro personas pasaron por la línea de oración y habían visto el poder del Espíritu Santo moviéndose entre las gentes y viendo lo que Dios hacía, treinta mil aceptaron a Jesús como salvador personal en un llamamiento al altar. Así que creo que si tomamos la palabra de Dios como regla, iremos a todo el mundo a predicar el Evangelio. El Evangelio vino no solo en palabras sino en poder y demostración del Espíritu Santo. El Evangelio es la demostración del poder del Espíritu Santo. Yo he ido a naciones a donde dicen no queremos misioneros. Sabemos más de eso que ustedes pero la cosa que queremos ver es a alguien con fe suficiente para manifestar la palabra de Dios. Eso es lo que desean ver. Y así es como se convierten. Así es como hallan a Cristo. Es porque creen de esa manera. Y confío en Dios con todo mi corazón que habrá muchos aquí esta noche que hallarán a Cristo en su corazón igualmente. que el Señor Jesús de Nazaret bendiga a cada uno de ustedes es mi ruego. Ahora bien, ningún hombre busca a Dios nunca. Dios busca al hombre. Nunca ha hombre buscado a Dios en el mundo. Es Dios buscando al hombre. Cuando el hombre cayó en el Edén eso mostró el esfuerzo humano. Se escondió. Dios estaba buscando al hombre. Jesús dijo ninguno viene a mí si el Padre no lo trae. Tiene que ser traído por el Padre primero. Y luego desearía explicarle algo a ustedes sobre ver una visión. ¿Cuántas personas aquí han tenido un sueño? Déjenme ver las manos. Parece que las dos terceras partes de ustedes. Es cierto que algunos no sueñan. Hablamos del subconsciente. Aquí está su primera conciencia y aquí su subconsciencia. Ahora esta subconsciencia es con la que procuro trabajar con el Espíritu Santo. En esta primera conciencia puedo preguntarle a este hombre o cualquier otro hombre ¿Cree usted? Oh sí, señor. Usted lo cree aquí pero queda este hombre acá abajo. Él es el que gobierna el barco. No es el hombre en la cubierta es el hombre en el cuarto de máquinas. A veces cuando nos dormimos usted entra en este subconsciente y usted sueña y usted sueña de cosas que hizo cuando estaba aquí. Cuando luego se despierta usted recuerda las cosas que soñó. Ustedes tuvieron sueños años atrás. Todavía se acuerdan lo que soñaron. Había una parte de usted en alguna parte. ¿No es así? De otro modo no lo recordaría. Algo que usted soñó hace muchísimos años. Ahora el hombre que duerme profundo se subconsciente está allá atrás. Nunca llega acá. Pero un vidente subconsciente no está allá atrás ni tampoco aquí. Está aquí. Él no se duerme. Tiene sus ojos abiertos y simplemente ve. Dios da a un hombre el dormir profundo sin soñar. Dios da a otros la manera de soñar. Si yo digo sueñeme un sueño usted no podría hacerlo. Luego Dios pone en la iglesia algunos apóstoles profetas dones de sanidad. ¿No es correcto? Todo esto para la perfección de la iglesia. Pablo dijo si vienen y todos hablan lenguas y entran los inductos no dirán que estáis locos. Pero si uno profetiza y revela los secretos del corazón no se humillarán y dirán verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Correcto? ¿Ese es el evangelio? ¿No es ese Jesucristo como fue ayer y también hoy usted puede creerle hablando en lenguas usted puede creerle por el Espíritu Santo pero yo le creo en la medida plena que Él es el mismo Señor Jesús. Él no está muerto Él se levantó de los muertos y está aquí esta noche aquí en la plataforma ahora mismo que Él nos bendiga y ayude. Yo nunca he estado antes aquí y hasta donde puedo saber no hay un alma de las que veo que conozco muy pocos aquí en la plataforma el hermano José lo conozco veo también al que está a su lado no recuerdo su nombre también el hermano Lindsay quizás tres o cuatro ministros sentados aquí que también conozco pero Dios los conoce a todos ¿no es verdad? Él los conoce a todos ustedes ahora esta dama delante de mí Dios sabe que nunca la he visto en mi vida somos extraños señora somos perfectos extraños pero Dios la conoce ahora si Jesús es el mismo ayer hoy por siempre cambiamos el cuadro ahora lo que Él fue ayer cuando iba a hallar algo sobre una mujer Él dijo dame de beber ella dijo no es costumbre que eso suceda con judíos y samaritanos pero Jesús hablando con ello un poco halló a donde estaba su dificultad ¿no es así? ahora si Jesús se ha levantado de los muertos y esta noche vive en nosotros un poquito y el mundo no me verá más pero ustedes me verán porque yo pronombre personal seré en vosotros hasta el fin del mundo esa es la verdad del evangelio usted quizás no ha leído de esa manera pero esa es la manera como está escrito en la Biblia quizás su teología pudo pasarlo por alto pero esa es la manera como está escrito en la Biblia yo seré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo ahora ustedes saben que espero por algo eso es verdad espero al ángel del Señor eso es verdad yo soy tan inútil como se puede ser como cualquiera de ustedes y estoy aquí quizás hay críticos aquí ¿cuántos han visto su fotografía y conocen de mis reuniones y como la ciencia ha captado su fotografía? esa gran luz que viene usted puede verla sí muchos de ustedes millares de copias han sido vendidas el estudio Douglas en Houston Texas la tiene Jorge Lacey uno de los mejores en investigaciones en América la tomó y la examinó detalladamente para ver si no era una doble exposición u otra cosa y en esto Jesucristo se vindicó así mismo como el mismo ayer hoy por siempre por supuesto yo espero por él ahora si él me he de ayudar esta noche no lo sé y si he dicho una cosa jactanciosamente o dicho algo fuera de la verdad que Dios me perdone no ha sido mi intención digo esto con humildad de corazón para representar a Jesucristo él me escucha ahora y que su misericordia esté aquí esta noche por cuanto hable estas cosas que son su palabra quiero el venir y ayudarnos es mi oración y ahora estar organista por aquí si a tocar bien suave y lento el coro solo cree y todos por favor en actitud y oración si usted desea no tiene que inclinar su cabeza a menos que se le pida ahora en las líneas de oración usted que viene entienda que si él le reprende usted debe al ver que es la verdad estar dispuesto a soportarlo en la audiencia donde quiera si él dice sepa que no soy yo es él va y arregla el asunto lo primero que usted debe hacer antes de hallar la cura es hallar la causa antes de la cura si usted va enfermo a un médico y él le receta una aspirina eso no es un buen médico está procurando deshacerse y usted si es un buen médico diagnostirá el caso hasta llegar al mal y luego comenzará a trabajar desde allí es lo mismo que tenemos que hacer aquí si hay un espíritu malo si hay un pecado sin confesar o si está fuera de la voluntad de Dios usted puede unirlo toda la noche y llorar y clamar y hacer de todo ese demonio se queda allí correcto tiene derecho a eso eso es lo que tiene que observar si Dios ha puesto una maldición sobre alguno y usted viene y se la quita se hallará en problemas como fue con Moisés aquí está él el Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesucristo el Hijo de Dios tomo a toda persona bajo mi dominio para la gloria de Dios quiero hablarle a usted un momento hermana usted está consciente que algo está sucediendo por supuesto es que acaba de suceder si eso es la verdad deje que la gente lo sepa levantando su mano así es ve es su presencia eso es ve ahora yo soy un extraño a usted y nunca en la vida me ha visto y si ahora el Espíritu Santo del cual he hablado si Jesucristo salimos ayer hoy por los siglos si yo he testificado la verdad a la gente y la declaro ser la verdad y él es el mismo entonces él me revelará algo para usted que le ayudará a creer si usted está aquí pero yo no conozco su necesidad pero él sí la sabe entonces si Dios permite eso aceptaría usted su sanidad o lo que usted desea dinero o aquello para el cual usted le busca o le pide a él sean problemas domésticos o lo que sea lo que sea él lo sabrá él sabe hacerlo saber no es verdad eso lo haría el mismo que habló con la mujer en el pozo ahora yo solo hablo con usted como él hizo para hacer contacto con su espíritu ahora veo que usted se aleja de mí usted ha tenido un accidente grande si un accidente fue un accidente automovilístico y usted fue arrojado al aire y le torció usted el cuello y esto ha causado un cáncer allí en su cuello usted es una especie de maestra en la escritura cree usted que Jesucristo la sana padre dios en el nombre de tu hijo Jesucristo sobre la autoridad de la palabra de dios por esta mujer moribunda ordeno a esta cosa mala que la deje satán tú has sido expuesto salve esta mujer pues la iglesia del dios viviente te ordena salir en el nombre de Jesucristo amén ahora hermana un momento solo quiero hablar con usted por supuesto usted sabe que se ha ido así se mantendrá siento que descansa su garganta todo se ha ido de ella vean el crecimiento desapareció de su garganta Dios la bendiga sigue su camino y sea agradecida gócese y regocíjese solo tengan fe en el Señor Jesús háganle el centro de sus pensamientos al Señor Jesús al pensar en estas cosas mientras ellos pensaban en estas cosas eran de un pensamiento recuerde Jesús es el mismo ayer hoy y por siempre Él es el mismo hoy tengan fe miren para cada audiencia y crean con todo el corazón y préstenme su atención estén en oración tengan fe en Dios creo que esta es la dama que sigue ¿es esta la paciente? bien acérquese más hermana por supuesto eso no le dañará esa es solo su presencia ¿ve usted? usted está consciente de eso a la audiencia yo soy su hermano y esto no es psicología sentí esos pensamientos viniendo de la audiencia no es eso es Dios todopoderoso ¿ve usted? no es psicología no, no es no haga eso piense que es el Señor Jesús ve unánimes ahora hermana deseo hablar con usted por un momento somos extraños me supongo pero Jesucristo nos conoce a los dos y este es nuestro primer encuentro en la tierra pero Él le conoce y le ha alimentado toda la vida y Él me conoce y si yo su hermano y por su gracia por don divino del cual nada tuve que hacer con su otorgamiento yo nací un bebé y lo primero que recuerdo es la visión ahora quiero que mire para acá por un momento por supuesto usted está enferma y está sufriendo con una condición que es un espíritu tenebroso a su alrededor es la muerte y está en forma de cáncer y el cáncer está localizado en el seno y la veo examinada por uno fuerte es es un usted tiene una hernia y la hernia está en los intestinos y usted está enferma del estómago también también está enferma del corazón que le causa desmayos hace pocos días usted estaba sentado en la orilla de su cama y casi se desmayó mirando hacia su ventana son verdad estas cosas todo verdad bien lo que fue por supuesto se ha ido de usted pero ¿qué cree usted que es el que conoce su vida? ¿es Jesucristo? ¿lo acepta usted como eso? gracias usted se esfuerza porque sabe que algo sobrenatural está aquí y si usted cree que es el Señor Jesús como yo le he predicado de su palabra usted cree que es el Señor Jesús yo sé que todavía cuelga sobre usted un espíritu tenebroso es algo serio le ve a usted su nombre es Eva y su apellido es York y usted vive en esta ciudad y su dirección es 613 calle sexta ¿correcto? usted regresará a casa sana en el nombre de Jesucristo puede regresar sana Dios la bendiga váyase feliz y contenta solo tener fe no dudes la escritura ha dicho anda y no peques más porque no te venga alguna cosa peor pecado es incredulidad pecado no es beber fumar jugar esos son atributos del pecado usted hace eso porque usted no cree Jesús dijo anda y no peques más ser incrédulo porque no te venga algo peor tener fe en Dios créanle con todo su corazón veo que la luz todavía sigue a esta dama si esa es la dama que salió de aquí ahora cuelga sobre una persona de color si esa dama está enferma de la vesícula y una hernia cree usted que el señor Jesús la sana señora usted sentada con esa cosa blanca ahí en su cuello usted lo cree con todo su corazón levántese y reclame su sanidad y sea hecha sana en el nombre del señor Jesús Dios la bendiga tenga fe en Dios y tú crees usted tiene una hernia señor sentado allí es correcto usted estaba sentado allí diciendo señor haz que ese hombre me hable es correcto si eso es correcto levanta su mano póngase de pie tu fe te ha sanado hermano vete a casa Jesucristo te sana es el mismo señor usted no necesita estar aquí sino tener fe solo crea Dios con todo su corazón y recibirá lo que usted pide Jesucristo te lo concederá si tan solo crees pero debes tener fe usted debe creerle con todo su corazón y Dios hará que se cumpla el paciente perdóneme señor cree usted con todo su corazón si cree usted está un poco excitado por la presencia de su ser parado aquí y creo que usted vive fuera de la ciudad usted viene de una capital también de Richmond Virginia usted tiene un cáncer está en usted dentro de su boca en su quijada es correcto quiere ir ya su casa sanado acepte a Jesús como su sanador y en el nombre de Jesucristo que salga de este hombre vete de él Dios lo bendiga señor váyase creyendo teniendo fe con todo su corazón ¿qué dice usted? alabe a usted señor una persona bien joven más joven de lo que es en mi presencia usted está sufriendo con dolores de cabeza y es viene de muchos años hace como 25 años que comenzaron sus dolores y le han estado molestando desde entonces y usted ha sido una gran creyente y usted ha orado por esta hora la cual ha llegado ahora usted le ha dicho en oración a Dios que si tan solo pudiera acercarse a mí si llorara sus dolores dejarían de ser ¿es verdad esto? es verdad ahora usted oyó lo que fue dicho pero ese no fui yo esa fue solo mi voz por supuesto eso que fue recuerdo ver a una persona joven o algo ¿fue de la manera que fue dicho? exactamente como fue dicho ahora ¿usted cree que Dios lo hizo? ¿usted cree que Dios le ayudó? ¿está seguro que Dios está aquí? un momento yo veo otra cosa una señora joven parece estar cerca de usted es su hija ah sí usted hacía preparativos para ir a un viaje usted iba a verla y ella es de Indiana en Richmond Indiana es donde ella vive su esposa es un ministro y ella le ha escrito una carta o algo diciéndole que no vaya porque yo venía para acá ¿es eso correcto? usted es sanada puede seguir su camino Dios le bendiga hermana ahora solo crea tenga fe en Dios Jesucristo es el mismo ayer hoy y por siempre y ahora solo tengan fe y crean Dios bendiga a ustedes amadas hermanas de color allí alabando a Dios Él está siempre listo para ayudar cuando usted crea para ayudar en necesidad un momento la dama ahora veo al Espíritu Santo allá en la esquina está sobre una dama de color ella está mirando para acá ella está adorando ella tiene un crecimiento en su garganta ella tiene su mano levantada ¿acepta usted su sanidad señora? la señora sentada detrás de usted allí mismo ella también tiene un crecimiento en su hombro ¿es correcto señora? ambas pónganse de pie ahora mismo las dos damas allí con el crecimiento las dos damas de color Jesucristo la sana ambas pueden irse a casa y ser sanadas para la gloria de Dios tu fe te ha sanado Dios te bendiga en fe en Dios no deje de creer antes crea que todas las cosas son posibles a los que creen amén que banco de fe hay aquí se ve una nube blanca por todo el edificio están ciertamente en el Espíritu del Señor ahora cualquier cosa puede suceder ¿cómo está usted señora? ¿cree usted que yo soy profeta de Dios? quiero decir que un profeta es un predicador usted no cree que yo soy del enemigo usted cree que yo soy de Dios ¿así es que usted lo acepta? entonces así puedo ayudarla porque él me dijo que si hago que la gente me crea y soy sincero cuando oro que nada se interpondría mi oración ahora no soy yo el que le ayuda es Dios el que sana yo dije a Dios no me creerán él dijo dos señales que serán dadas como fue con el profeta Moisés en esto la gente creerá una de ellas era para revelar los secretos del corazón de la gente ahora usted no está aquí por usted aunque usted es nerviosa y está agotada por causa de la enfermedad de esta niña esta niña está sufriendo ha sido desahuciada por los médicos para morir es la eusemia ¿verdad? usted trajo a esta niña no de la ciudad usted viajó viniendo del oeste hacia el este de allí vino usted viene de un estado que tiene montañas es Pensilvania y su ciudad creo es Chambersburg ¿es correcto? tráigame la niña pequeña amada si el señor jesús estuviera aquí él pondría sus manos sobre ti y la muerte te dejaría y vivirías ¿crees que soy su siervo? entonces en su lugar pongo mis manos sobre esta niña y la bendigo y ordeno que el demonio deje a la niña y que la vida venga a ella y que viva y sea sana sal de esta niña sal de esta niña Satán por la autoridad de la Biblia de Dios y con un don divino ministrado por un ángel te conjuro que la dejes que dejes la niña sal de ella ¿tú crees que vas a estar mejor? Dios te bendiga da la vuelta y saluda a la audiencia esta niña con tremenda fe se sana Dios te bendiga amada regresa a tu hogar ¿cree usted que soy su profeta su siervo? ¿cree que Dios está cerca y su espíritu y que esto que está siendo hecho es del Señor Jesús? no yo yo soy un hombre si Dios me hiciera saber lo que a usted le sucede como una vindicación que soy su profeta aquí revelando la verdad como él dijo a la mujer ve busca a tu marido ella dijo no tengo marido él dijo cinco has tenido y ella dijo veo que eres un profeta veo que eres un profeta ahora ese mismo espíritu que estaba en el Hijo de Dios él prometió enviarlo de nuevo en la forma del espíritu que sería con nosotros y moraría en nosotros hasta el fin del mundo ¿lo cree usted? entonces puede conocer sus males usted sufre del corazón ¿no es así? toda persona aquí enferma con el corazón póngase de pie usted puede ser sanado ahora mismo no importa lo que tenga su corazón Señor Dios tú conoces nuestra fuerza y cuán enfermizo somos y cuán débil pero Señor sabemos cuán fuerte eres y los males del corazón es algo que los médicos nada pueden hacer pero Señor ¿quién hizo el corazón? fuiste tú y ahora yo reprendo este poder demoníaco que tiene esta gente enferma del corazón que salga de cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo Amén Dios le bendiga hermano quiero decirle algo a usted ¿se siente usted diferente ahora a cómo hace tiempo se ha sentido? para que la gente sepa hay un espíritu tenebroso usted sufría mucho y estaba en cama pero ahora se ha ido y usted usted está sanada usted está bien tenga fe en Dios por favor todos unánimes tengan fe ¿cómo está usted Señor? bien siendo extraños el uno al otro pero el Señor nos conoce a ambos es verdad Dios en los cielos que creó los cielos y la tierra y moró en Jesucristo prometió regresar otra vez en nosotros y lo que Él hizo haremos nosotros también ¿cree usted que yo soy su profeta? la razón por qué digo eso es porque el ángel del Señor me dijo que hiciera que la gente me creyera y si no te creen entonces conocerán los mismos secretos de sus corazones y tendrán que creerlo entonces pero usted me cree y además de la razón porque usted me cree es porque usted es un ministro del Evangelio y usted está aquí por una buena causa usted no está enfermo usted desea un aivamiento apostólico que venga a su comunidad todos queremos eso pongámonos todos de pie y pidamos este aivamiento ahora Dios Todopoderoso que creaste los cielos y la tierra te pido que rompa toda fuerza de demonios en este edificio que el poder de Jesucristo se ha manifestado Señor no estamos derrotados Satán te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo sal de esta gente Tullidos párense ustedes de esa silla de rueda y enle alabanza a cada uno de ustedes y ahora es el momento oportuno para que se levanten y sean sanados usted sabe que él está aquí así que ahora por la fe reciba lo que él le quiere dar él es capaz de sanarlo y hacer con usted conforme es su deseo tal como la palabra de Dios dice levántese ahora de esa silla de rueda y usted enferma en el auditorio reciba lo que Dios le da porque Dios es poderoso para hacerlo ahora la fe en él como las mujeres hombres del pasado será todo lo que usted necesita para que reciba la salud reciba la hora la fe en la Gracias por ver el video